Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su canal, Ponle el sabor a la vida. El día de hoy les vamos a preparar una receta que es típica, tradicional, es un platillo mexicano que se creó en el estado de Puebla, son los chiles en hogada. Déjame te platico que se cree que las madres agustinas del convento de Santa Mónica en el estado de Puebla, México, quienes en 1821 crearon los chiles en hogada, con motivo de la celebración de Independencia, Independencia de México y en homenaje a Agustín de Oturbide. Y con justa razón es un platillo tradicional, regional, que representa nuestra bandera, ya que tiene ingredientes como el color verde del chile poblano, el color rojo de la granada y el color blanco de la salsa de nuez que vamos a preparar y que tradicionalmente y comúnmente se llama nogada. La salsa que contiene nuez se llama nogada. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta de chiles en hogada son la estrella principalmente es el chile poblano, acitrón, el acitrón es un dulce cristalizado que está elaborado de un cactus que se llama biznaga, carne molida, carne molida, en este caso yo voy a preparar, bueno tengo a la mano la carne molida de res, pero comúnmente se elabora con mitad de carne molida de res y mitad de cerdo. La granada también es la estrella de los chiles en hogada. manzana picada, piñones, durazno picado, ajo picado, cebolla picada, un shot, un caballito de jerez, media cucharada de canela molida, media cucharada de ¿cómo se llama esto? Tomillo, se llama tomillo, media cucharada de pimienta negra molida, y media cucharada de cominos enteros o molidos como tú los tengas, así mismo para la salsa de nuez, para la nogada vamos a ocupar queso, yo tengo queso frasco, pero tú puedes utilizar queso panela o queso crema o queso untable, lo que a ti más te agrade, nuez y leche evaporada, además, media cucharada de sal. Las cantidades de los ingredientes te las voy a poner en la descripción del video. Primero vamos a asar los chiles, para que boten la piel y poderlos limpiar. Ya están tostados por todos los lados, los vamos a depositar en una bolsa de plástico para que con el sudor el vapor de los propios chiles se bote la piel para poderlos limpiar. Aquí ya tenemos picado nuestro acitrón. Terminé de asar mis chiles mientras están reposando para que boten la piel. Voy a darle una tostada pero muy rápida, muy breve, a los piñones, en el mismo comal donde hace los chiles estoy tostando los piñones. También vamos a necesitar aceite para freír el relleno de los chiles en nogada. Yo en este caso voy a usar aceite de oliva. Coloco aceite en mi cazuela a fuego medio. Coloque aproximadamente 4 cucharadas soperas de aceite de oliva. Vamos a colocar, a freír la cebolla. Aquí tengo una taza de cebolla picada. La voy a dejar freír hasta que se torne transparente. Bueno, aquí ya tengo acitronada la cebolla. La palabra acitronar significa freír ligeramente un alimento, en este caso la cebolla, hasta que tenga un ligero dorado. Cuando tengo ya la cebolla acitronada voy a agregar el ajo picado. Yo piqué aquí dos dientes de ajo muy grandes. Pero, las cantidades que te estoy mencionando son relativas porque si a ti no te gusta algún ingrediente, lo puedes quitar. Simplemente no lo pongas. En el caso del ajo es una leve freída, igualmente acitronar. Ten cuidado de que no se queme porque si se quema amarga. En este momento que tanto el ajo como la cebolla están acitronadas y que huele ya delicioso ajo, que yo amo el ajo, vamos a agregar la carne. En este momento que nuestra carne está en término medio, vamos a agregar nuestras especias. Especias, media cucharada de canela molida, media cucharada de tomillo, media cucharada de pimienta y media cucharada de cominos. Los tengo enteros, los puedes moler o puedes usar comino molido. Yo tengo comino molido, pero me agrada bastante el sabor que deja el comino completo. Agregó la manzana, ya está bien completamente cocida la carne, voy a agregar la manzana. Fue una manzana completa. Quise decir que piqué una manzana completa. Después de 3 minutos de freír también la manzana, estoy agregando el acitrón. El acitrón fue una pieza aproximadamente de 80 gramos. Bueno, aquí ya se ve fabulosa la carne, súper cocidita, fritos, la cebolla, la manzana, el acitrón. Mira, puedes observar, mira que delicia y huele, bueno que no te imaginas. Y como de costumbre, sal al gusto. Bueno, puse pizca, pero es aproximadamente media cucharada. Todos estos ingredientes son a tu gusto. Y también así mismo puedes poner o agregar más ingredientes. Yo no pongo otros ingredientes que tradicionalmente llevan los chiles, porque a mi marido no le gustan tanto las comidas dulces. Y también te quiero comentar y recordar que las personas que son alérgicas a las nueces no deben por ningún motivo comer este platillo. Agrego el durazno, que es una taza de durazno picado. Lo integro a los ingredientes. Y en cuanto lo integro, como yo coloqué un durazno que era en almíbar, en lata, porque no puede conseguir durazno fresco, enseguida vamos a agregar el choc, el caballito de jerez. En cuanto se evaporó el jerez, apagamos el fuego, integramos perfectamente los ingredientes, apagamos el fuego y finalmente agrego los piñones tostados. Asimismo también los integro a todos los ingredientes. El fuego está apagado cuando integre los piñones. Y ya, finalmente está listo nuestro relleno de chiles en nogada. Vamos enseguida a limpiar los chiles. El orden del factor no altera el producto. Tú puedes primero tener tus chiles listos. Yo en este caso preferí preparar el relleno. Y enseguida vamos a preparar nuestra nogada con la leche evaporada. La nuez, aproximadamente son 100 gramos de nuez. Te comento, hay personas que acostumbran quitarle la piel a la nuez, pero en mi caso personal, realmente no me gusta, porque la fibra de la nuez es necesaria también para que tengamos buena digestión. Agregó la sal y el queso y vamos a licuar todos los ingredientes juntos. La razón también por la que se le debería de quitar la piel a la nuez es para que la salsa de nuez quede muy blanca. En este caso yo utilicé nuez de castilla, pero tú puedes utilizar la nuez que encuentres. Los tres tenemos aquí. Tengo mi chile ya sin piel. Vamos a colocar el relleno dentro. Este ingrediente de relleno que preparé es aproximadamente para la cantidad de 10 chiles, aproximadamente 150 gramos de ingrediente por cada chile. Depende también del tamaño de chile. y lo cerramos. Y lo cerramos. Y listo. Y listo. Y listo. Ahora sí, a disfrutar nuestro chile en hogada después de dos horas de prepararlos. Que tengan linda noche. Gracias por ver nuestros videos. Te invito a que te suscribas. Hasta pronto. Bye.